Bien, vamos a estudiar en este vídeo el manipulador de la figura con tres grados de libertad y vamos a resolver su problema cináctico directo. Lo primero que vamos a hacer es identificar las articulaciones. Aquí tenemos una articulación tita 1 girando en torno al eje perpendicular, perpendicular a la pizarra o a la pantalla de proyección. Aquí tenemos cita 2 y aquí tenemos cita 3. Por lo tanto, en el espacio articular, las coordenadas generalizadas, q, es un vector compuesto por tres componentes, q1, q2, q3, que en este caso son las tres articulaciones tita 1, tita 2, tita 3. En el espacio operacional, la pinza se va a caracterizar por tener, en este caso va a tener una posición y luego va a tener un ángulo que describa la orientación, alfa. Por lo tanto, en el espacio de la tarea vamos a tener dos variables que van a describir la coordenada x e y de la pinza, en concreto del punto, de este punto origen, y una orientación alfa del sistema de referencia que coloquemos en la pinza. En este caso, la dimensión también es 3, por lo tanto, es un robot no redundante. Para resolver el problema cionático directo de este robot, lo que vamos a hacer, siguiendo todos los pasos, es, en primer lugar, vamos a identificar los ejes de giro. Los ejes de giro, en este caso, las tres articulaciones son tres ejes, zeta 0, perpendicular a la pantalla, zeta 1 y zeta 2. Son tres ejes que constituyen ejes de giros, el zeta 0 para la articulación tita 1, el zeta 1 para la articulación tita 2 y el zeta 2 para la articulación tita 3. Vamos a colocar el sistema de referencia x0, y0, zeta 0. Este es el sistema de referencia fijo. Este es el sistema de referencia. Vamos a dibujarlo. El eje y 0. Y esta es la referencia fija. Supuestamente solidaria a la Tierra, la base fija. Y ahora vamos a este sistema de referencia x0, y0, z0. Lo hemos colocado tratando de minimizar, como vamos a ver ahora, los parámetros de Navija Teper. ¿Dónde hemos colocado el origen de sub 0? Pues, hombre, podríamos haberlo colocado en cualquier punto, saliendo o entrando del papel o de la pantalla. Pero dado que este robot trabaja en este plano de la pantalla de proyección, del papel, hemos colocado el origen de sub 0, justamente, donde parece que está ubicada la articulación. Con eso vamos a conseguir que uno de los parámetros de Navija Teper del primer eslabón sea nulo. Vamos a colocar el sistema de referencia, el 1 y el 2. Vamos, para colocar el sistema de referencia 1, recordar que la dirección del eje x1 va en la perpendicular común a z1 y z0. La perpendicular común entre z1 y z0 es cualquier recta, en este caso, como esta. O paralela a ella, y dado que trabaja en el plano de la pantalla, pues lo colocamos ahí. Y colocamos el origen del sistema de referencia o sub 1 ahí. Y a partir de ahí identificamos el eje x1, de forma que es perpendicular a z0 y se corta en este punto. Ahora, perpendicular a x1, colocamos el sistema de referencia 1 y ya tenemos un triedro, un sistema de referencia de este giro. Ahora vamos a hacer lo mismo con el sistema de referencia 2. El sistema de referencia 2, solidario al eslabón 2, lo tenemos que colocar de forma que busquemos la perpendicular común al eje z1 y z0. Esta perpendicular es la perpendicular común o cualquier línea paralela a ella, saliendo del papel o entrando hacia el papel. En este caso, en el papel tendremos que en esa perpendicular común tendremos la intersección con el eje z2, orígeno sub 2. Y a partir de ahí identificamos el eje x2 como un eje que está en la perpendicular común y en este caso se va a cortar x2 con z1 en este punto. Y a partir de ahí también identificamos el eje y sub 2. Hacemos lo mismo para el sistema de referencia x3 y 3z3 y lo que vamos a hacer es ahora colocar el sistema de referencia x3 y 3z3 de forma que cumpla también de Navija Temer. x3 debe ser perpendicular a z2 y no queda otra opción, nada más que colocar ahí el eje x3. Tratando de cumplir la anotación del último sistema de referencia vamos a colocar ahí el su3 y perpendicular también hacia la pantalla tendremos el eje z3. Ya tenemos los tres sistemas de referencia x3, los cuatro, además del de la base, los tres solidarios es el eslabón 1, el eslabón 2 y el eslabón 3. Es decir, tendremos este es el eslabón 1. Su sistema de referencia moviéndose solidario del eslabón va a ser el sistema de referencia 1. Aquí tendremos el eslabón 2 con el sistema de referencia 2x2 y 2z2 y aquí tendremos el eslabón 3 que es la pinza cuyo sistema de referencia se mueve solidariamente x3 y 3z3 a la pinza. Bueno, pues ahora el siguiente paso. Una vez que hemos identificado los sistemas de referencia móviles 1, 2 y 3, vamos a dibujar la tabla de Navija Temer. Para dibujar la tabla de Navija Temer, en este caso tendremos que representar cuatro columnas y en cada una de esas cuatro columnas tendremos los cuatro parámetros de Navija Temer. Tita 1, de su 1, de su 1, perdón, todos valores tita i, de su i, a su i y alfa i. Y ahora lo que tendremos, como tendremos tres eslabones, tendremos tres filas donde calcularemos los cuatro parámetros para cada una de las filas. Pues para el eslabón 1 tendremos tita, va a ser la variable de articulación, tita 1. Por lo tanto, tita 1 le ponemos a este disco para identificar que esa es la articulación. ¿Cuál es la distancia de su 1? La distancia de su 1 es la distancia que hay entre el origen o su i menos 1 o su 0. Voy a dibujar aquí brevemente cómo se representaban los sistemas de referencia x sub i menos 1, y sub i menos 1 y z sub i menos 1. Y los cuatro parámetros asociados a la transformación de Navija Temer, para pasar al sistema de referencia x sub i. Aquí tendríamos en la vertical girado alfa sub i. Aquí tendríamos el eje z sub i, y aquí también tendríamos girado alfa sub i grados, tendríamos el eje y sub i. Aquí tendríamos el giro de tita sub i, aquí tendríamos la traslación parámetro segundo de Navija Temer de sub i, y desde aquí hasta aquí tendríamos el parámetro a sub i. Por lo tanto, siendo este el punto de intersección m que tenemos entre el eje z sub i menos 1 y el x sub i, condición de Navija Temer, vamos a pasar a estudiar des 1. Des 1 es la distancia del origen o su 0 hasta el punto de intersección de x sub 1 con z sub i. Por lo tanto, x sub 1 con z sub 0 coincide con o sub 0, por lo tanto, el punto m coincide con el punto os sub i menos 1 y en este caso la distancia es nula. Un resultado que lo hemos conseguido sin más que colocar el origen o sub 0 en el plano en el cual estamos dibujando todos. a sub 1, a sub 1 es la distancia, en este caso desde el punto de intersección de x sub 1 con z sub 0, punto de intersección de x sub 1 con z sub 0 es este punto, el origen, hasta llegar, o desde este punto hasta llegar al origen o sub 1. 1, toda esta distancia, toda esta distancia constituiría a su 1. Y alfa 1 es el ángulo, en este caso medido desde z0 vertical hasta z1 para lograr avanzar a x sub 1 en el sentido de sacacorchos. De z0 a z1, ambos ejes son paralelos, el ángulo es nulo, 0 grados. Para el eslabón 2 procedemos de igual forma y calcularemos tita, 2 es la variable. d sub 2 es la distancia, en este caso, que hay entre el origen o sub 1 y el punto de intersección de x sub 2 con z sub 1. Repito, distancia entre o sub 1, este punto, y el punto de intersección de x sub 2 con z sub 1, que es este mismo punto. Al ser el mismo punto, la distancia de sub 2 es nula. Lo hemos conseguido colocando el origen o sub 1 en el plano de la figura, en el plano del dibujo en el cual estamos dibujando todo y en el cual se mueve el robot. A sub 1, perdón, a sub 2, en este caso a sub 2 es la distancia desde el punto m, es decir, de la intersección de x sub 2 con z1, x sub 2 interseccionado con z1 es este punto, hasta llegar al origen o sub 2. Toda esta distancia desde aquí hasta aquí es a sub 2. Lo voy a señalar aquí para que se vea. Esta es la distancia a sub 2, lo mismo que esta otra distancia, lo dibujo separado del dibujo, era a sub 1. ¿Y cuánto vale alfa 2? Es el ángulo que hay entre z1 y z2. El eje z1 perpendicular a este punto, al plano del dibujo, y lo mismo z2 perpendicular al plano del dibujo. Ambos ejes son paralelos, el ángulo nulo. Y en el eslabón 3, pues prácticamente van a quedar la misma estructura en los parámetros. Tita 3 asterisco, tendremos que la distancia de sub 3 va a ser nula, ya que buscamos la distancia entre este punto y el mismo. a sub 3 es la distancia, en este caso, la distancia que hay desde aquí hasta aquí. Vamos a llamarle a esta distancia a sub 3. Y alfa 3 es el ángulo medido de z2 a z3. Ambos ejes son paralelos, perpendicular al dibujo, cuyo ángulo 0 grados. Una vez que hemos calculado la tabla de Navid-Hattenberg, procedemos a identificar las matrices de transformación. Las matrices de transformación de Navid-Hattenberg van a ser matriz de transformación que describe el sistema de referencia 1 con respecto al 0 a medida que gira la articulación, en este caso, tita 1. ¿Qué tendremos? Pues tendremos, dada la estructura de esa matriz, aquí sabemos que es coseno de tita 1, y aquí sabemos que es seno de tita 1, 0, 0 en la primera columna. La última fila va a ser 3 ceros y un 1. ¿Qué tenemos en esta componente, en la tercera fila? Pues tendremos el seno de alfa, en este caso, el seno de 0 grados. El seno de 0 grados es 0 y el coseno de 0 grados es 1. Aquí tendremos la componente de su 1, que en este caso es 0, 0 metros. La última columna la completamos, la última columna sabemos que es, aquí tendremos a su 1 por esta primera componente, por coseno de tita 1, y aquí tendremos a su 1 por el seno de tita 1. Nos faltarían completar esas cuatro componentes. Esta componente con signo negativo se obtiene, si eliminamos esta primera fila y esta segunda columna, y nos queda con signo negativo menos seno de 1 por 1. Lo mismo hacemos con esta componente, que nos va a quedar, eliminamos esta segunda fila y esta segunda columna, y nos queda con signo positivo coseno de 1 por 1, coseno de 1. Esta componente, si anulamos la primera fila, si despreciamos la primera fila y esta tercera columna, y cogemos esta componente y la multiplicamos por esta otra, me queda 0, y aquí tendremos un 0. En el fondo, estoy transcribiendo el resultado de la matriz de transformación homogénea ya memorizado. ¿Cómo puedo comprobar este resultado? Pues lo que estoy viendo ahí es que tengo una matriz de cambio de orientación del sistema de referencia 1 con respecto al 0, que depende de tita 1, y luego lo que tengo aquí es el vector de posición entre el origen sub 0 y o sub 1 expresado en la base vectorial 0. Este resultado, vemos que es el esperado, ya que lo que tengo aquí es una matriz de cambio de orientación que ejecuta una rotación en torno al eje z, eje z 0, de un valor tita 1, coseno menos seno, seno coseno. Y lo que tengo aquí en la última columna es el vector de traslación que hay entre el origen o sub 0 y o sub 1 expresado en las componentes en la base 0, a sub 1 coseno de 1, a sub 1 seno de 1. Procedemos de igual forma a calcular las otras dos matrices, la matriz que describe la orientación y traslación del sistema de referencia 2 respecto al 1, a medida que gire la articulación tita 2, y dado que es una matriz que tiene los cuatro parámetros con una estructura igual que en la primera matriz, pues lo único que hago es copiar la estructura que me va a quedar, coseno de 1, perdón, coseno de, ahora en este caso de tita 2, no pongo tita para simplificar la notación, c sub 2 menos seno de tita 2, 0, y aquí tendré a sub 2 coseno de tita 2. La segunda fila será seno de tita 2, coseno de tita 2, 0, a sub 2 seno de tita 2, la tercera fila será 0, 0, 1, 0, y la cuarta siempre tres ceros y un 1. Lógicamente, esta matriz, lo que describe su submatriz de rotación, es el cambio de orientación que tiene la referencia 2 respecto a la 1, variando el ángulo tita 2, y aquí lo que tengo es el vector, que hay vector de posición entre el origen o sub 1 y el origen o sub 2 expresados en la base 1. Aquí abajo tengo tres ceros y un 1. Y de igual forma, tengo que la matriz que describe el sistema de referencia 3 respecto al 2, a medida que gira la tercera articulación, tita 3, pues va a tener una estructura pues semejante, ya que tiene los cuatro parámetros del tercer eslabón, son iguales a los del segundo y son iguales a los del primero, pero cambiando los suíndices. Me quedará. Yendo por filas, coseno de tita 3, menos seno de tita 3, 0, y aquí a sub 3, coseno de tita 3. Segunda fila, seno de tita 3, coseno de tita 3, 0, y a sub 3, seno de tita 3. Tercera fila, 0, 0, 1, y 0, y cuarta fila, siempre tres ceros y un 1. Y lo que tengo ahí, lógicamente, es una matriz, en esa matriz de transformación homogénea, tengo una matriz de cambio de orientación entre el sistema de referencia 3 y el 2, dependiendo de tita 3, abajo tres ceros y un 1. Y aquí lo que tengo, es un vector de posición que hay entre el origen O sub 2 y O sub 3, expresado en la base del sistema de referencia 2. Con esas tres matrices que nos describen el Moim, bueno, que describen la posición y la orientación relativa en el eslabón 2, en el eslabón 3 y en el eslabón 1, vamos a proceder a calcular la matriz de transformación homogénea global del robot que nos va a describir cómo está la pinza 3, eslabón 3, respecto a la base del robot, a medida que giran las tres articulaciones tita 1, tita 2 y tita 3. ¿Cómo se obtiene? Pues, indudablemente, lo que tendremos que hacer es multiplicar a la primera matriz de transformación 1 respecto a 0, que depende de tita 1, la segunda, la matriz de transformación homogénea de 2 con respecto a 1, a medida que gira tita 2 y por la tercera matriz de transformación homogénea de 3 con respecto a 2 a medida que gira la tercera articulación tita 3. ¿Qué es lo que hago? Pues voy a tener que multiplicar la primera por la segunda matriz. Sustituyo la primera matriz, voy por filas, coseno tita 1, menos seno tita 1, 0, asu 1, coseno tita 1. Segunda fila, seno tita 1, coseno tita 1, 0, asu 1, seno tita 1. Tercera fila, 0, 0, 1, 0. Cuarta fila, 0, 0, 0, 1. La segunda matriz la sustituyo, y lo que me queda es la misma estructura, coseno tita 2, voy por filas, menos seno tita 2, 0, asu 2, coseno tita 2. Segunda fila, seno tita 2, coseno tita 2, 0, asu 2, seno tita 2. Tercera fila, 0, 0, 1, 0, y cuarta siempre, 0, 0, 0, 1. La tercera matriz no la sustituyo todavía, matriz de transformación homogénea de 3 respecto a 2, a medida que gira la articulación tita 3. Y vamos a aplicar el producto de esas dos primeras matrices. A ver qué nos queda. Opero, y lo que nos queda, empiezo por la primera fila. Me queda coseno de 1 por coseno de 2, menos seno de 1 por seno de 2, más 0, más 0. Segunda componente, coseno de 1 por menos seno de 2, por lo tanto, menos coseno de 1 por seno de 2, menos seno de 1 por coseno de 2, menos seno de 1 por coseno de 2, más 0, más 0. Tercera componente, 0, más 0, más 0, más 0, la tercera componente es nula, y la cuarta componente va a ser coseno de tita 1 por a sub 2 coseno de 2, por lo tanto, a sub 2 coseno de 1, coseno de 2, menos seno de 1, a sub 2 seno de 2, por lo tanto, menos a sub 2 seno de 1 seno de 2, más 0, y más a sub 1 coseno de 1. Segunda fila. La segunda fila será seno de tita 1 coseno de tita 2, más coseno de tita 1 seno de tita 2. Segunda componente de esa fila será seno de 1 menos seno de 2, por lo tanto, menos seno de 1 seno de 2, más coseno de 1 por coseno de 2, más 0, todo lo demás. Tercera componente será seno de 1 por a sub 2 coseno de 2, aquí tenemos esta componente, es nula, efectivamente, seno de 1 por 0, más coseno de 1 por 0, más 0, más 0, y la cuarta componente, repito, será seno de 1 por a sub 2 coseno de 2, por lo tanto, a sub 2 seno de 1 coseno de 2, más coseno de 1 por a sub 2 seno de 2, por lo tanto, más a sub 2 coseno de 1 seno de 2, más 0, y más a sub 1 seno de 1. La tercera fila me queda sencilla, primera componente, 0 más 0 más 0 más 0, 0, segunda componente, 0 más 0 más 0 más 0, 0, tercera componente, 0 más 0 más 1 más 0, 1, y cuarta componente me queda 0 más 0, más 0, más 0, y siempre la cuarta componente, me debe salir 3 0 y 1. Eso multiplicado por, la matriz que no voy a sustituir, de 3 respectados, en función de tita 3. Voy a operar, voy a simplificar, observar que todo esto, coseno de 1 por coseno de 2, menos seno de 1, seno de 2, es el coseno de 1 más 2, coseno de tita 1 más tita 2. Por simplificar, voy a poner la nomenclatura, coseno de 1 a 2. Esta expresión, aquí, tengo seno de tita 1, coseno de tita 2, más coseno de tita 1, por seno de tita 2. Esto es, el seno de la suma, seno de tita 1, más tita 2. Aquí lo que tengo es también el seno, pero sacando factor común, menos 1, me queda, menos seno de tita 1, más tita 2, menos seno de 1 a 2, y aquí lo que tengo es, coseno, coseno, menos seno, seno, pues esto es el coseno también de la suma, coseno de tita 1, más tita 2. Por lo tanto, ahora, simplificando, lo que me queda, es, yendo por filas, coseno de 1, 2, menos seno de 1, 2, entendiendo 1, 2, la suma de los dos ángulos, tita 1, más tita 2, tercera componente nula, y aquí, aquí, si nos fijamos, tengo sacando factor común, a sub 2, coseno de tita 1, por coseno de tita 2, menos seno de tita 1, por seno de tita 2, eso es el coseno de la suma, por lo tanto, lo que me queda ahí, en la cuarta componente, es, a sub 2, coseno de 1, 2, más a sub 1, coseno de 1, la segunda fila, me queda, el seno de la suma, seno de 1, 2, coseno de 1, 2, 0, y aquí, igual, sacando factor común, en estos dos primeros sumandos, me queda, a sub 2, por el seno de la suma, seno coseno, más coseno seno, me quedará, a sub 2, sacando factor común, del seno de la suma, y el último sumando, es, más a sub 1, seno de tita 1, aquí abajo, tercera fila, tengo, dos ceros, un 1, y un 0, la dejo igual, y la cuarta fila, me queda, tres ceros y 1, y eso multiplicado, por la tercera matriz, que voy a sustituir ahora, la sustituyo ahora, ¿y qué me queda? La primera matriz me queda, coseno de 1, 2, menos seno de 1, 2, 0, a sub 2, coseno de 1, 2, más a sub 1, coseno de 1, segunda fila, seno de 1, 2, coseno de 1, 2, 0, y queda, a sub 2, seno de 1, 2, más a sub 1, seno de 1, tercera fila, dos ceros, 1, 0, y la última fila, tres ceros y 1, sustituyo la última matriz, que tiene una estructura, parecida a las dos anteriores, me quedará aquí, coseno de 3, menos seno de 3, 0, y aquí, a sub 3, coseno de 3, La segunda fila, seno de tita 3, coseno de tita 3, 0, última componente, a sub 3, seno de tita 3, tercera fila, dos ceros, un 1, 0, y cuarta fila, tres ceros y un 1. Antes de operar, me voy a detener un instante en este resultado intermedio, esta matriz, esta matriz, lo que representa es la matriz de cambio de orientación de 2 con respecto a 0, girando tita 1 y tita 2. En este caso, vemos que este resultado tiene coherencia, ya que lo que tenemos aquí es una matriz de cambio de orientación que describe un giro en torno al eje Z, y lo que hacemos es girar en el plano XY, X0 y 0, la cantidad tita 1 más tita 2. Eso lo podemos observar en el dibujo, que es lo que está haciendo nuestro robot, con las primeras dos articulaciones, tita 1 y tita 2. Estamos girando en el plano X0 y 0, una cantidad que es lo sumado por tita 1, esta cantidad, más lo sumado por tita 2, esta otra cantidad. Y como vector de posición, lo que tenemos es el vector que nace del origen a sub 0 hasta el origen a sub 2, y expresado de sus componentes, en la base vectorial 0. Es decir, tendremos esta distancia, más esta distancia, en el eje X, esta distancia es a sub 1 coseno tita 1, y esta otra distancia es a sub 2, por el coseno tita 1 más tita 2, y esta otra distancia, la distancia en el eje I sub 0, estará compuesta por parte, debido al primer eslabón, a sub 1 por el seno tita 1, más este otro trozo, que es debido al eslabón 2, a sub 2, por el seno de la suma de los dos ángulos tita 1 más tita 2. Vemos que es congruente con el dibujo, por lo tanto, ya pasamos a operar y a calcular la última matriz. Voy a poner el resultado, sin más que analizar gráficamente el resultado esperable, y si antes teníamos dos articulaciones que se están moviendo en el plano X0 y 0, ahora tendremos las tres. Por lo tanto, nos deberá salir, aunque no lo haga yo aquí, una estructura, en la cual tengamos, en la tercera fila, tercera columna de la matriz de cambio de orientación, dos ceros y uno. Nos movemos en el plano X0 y 0, girando, un ángulo que es tita 1 más tita 2 más tita 3, por lo tanto, coseno de 1, 2, 3, menos seno de 1, 2, 3, con la notación simplificada, aquí seno de 1, 2, 3, coseno de 1, 2, 3. Abajo siempre tres ceros y un uno. Y aquí, siguiendo la argumentación que hemos visto antes, lo que nos va a salir es la proyección del punto de la pinza, la posición del punto de la pinza partiendo del origen, posición absoluta del punto de la pinza, pero proyectado ese vector de posición en la base 0, X0 y 0. ¿Qué nos va a quedar? Pues, vamos a ponerlo, lo que nos va a quedar es la parte de día del eslabón 1, a sub 1, coseno de tita 1, más la parte de día por el eslabón 2, a más a sub 2, coseno de tita 1, más tita 2, más la parte de día del eslabón 3, a sub 3, coseno de tita 1, más tita 2, más tita 3. En el eje y nos queda algo semejante, proyectado el eslabón a sub 1 por el seno de tita 1, más proyectado el eslabón a sub 2 en el eje y sub 0, a través del seno de tita 1, más tita 2, y lo mismo del eslabón 3, a sub 3, por el rectado a través del ángulo seno de tita 1, más tita 2, más tita 3. Como nos movemos en el plano xy, el componente z va a ser nulo. Este va a ser el resultado de la materia de transformación homogénea de nuestro robot. Por lo tanto, este resultado lo que nos describe es la posición estrictamente a la pinza del efector terminal, posición y orientación, respecto al sistema referencia 0, que va a depender de las tres articulaciones tita 1, tita 2, tita 3, y como estamos viendo, está compuesta de una matriz de cambio de orientación que nos describe la orientación de la referencia 3 de la pinza respecto a la 0, dependiendo de las tres variables de articulación, y aquí tendremos la posición absoluta del origen o sub 0 hasta el punto de la pinza expresada en la base 0. Y siempre abajo, en una materia de transformación homogénea, tres ceros y uno. Bien, pues con eso damos por finalizado el cálculo de esta matriz, que es la matriz solución del problema cionático directo. Ya para acabar, destacar que que esta matriz es variable según estas tres articulaciones y que la podemos particularizar para cualquier valor de configuración deseado. Es decir, si ahora queremos hacer un estudio de la configuración particular de ese robot en la cual queremos identificar la posición y la orientación de la pinza a través de la matriz de transformación homogénea de la pinza respecto a la base para tres valores particulares de ángulo, vamos a suponer, por ejemplo, de tita 1 es igual a 90 grados, tita 2 0 grados, y tita 3 menos 90 grados, pues lo que nos va a quedar es una matriz que nos va a describir el robot con su rotación o su cambio de orientación y su posición. Yo lo voy a dibujar simbólicamente, simbólicamente ese robot va a quedar si tita 1 no gira nada, lo que tendremos, perdón, si tita 1 gira 90 grados tendremos que la primera articulación habrá girado 90 grados, la segunda articulación no gira nada, por lo tanto, sigue el eslabón 2 vertical, y lo que tendremos ahora en la tercera articulación si gira menos 90 grados tendremos que la pinza estará colocada en esta posición donde tita 2 no ha girado nada. Dibujando los sistemas de referencia al x0 y 0 z0 z0 no lo dibujo y dibujo el sistema de referencia x3 y 3 z3 x3 según el dibujo vamos a ver x3 x3 vemos el dibujo que apunta hacia el exterior de la garra hacia el objeto que va a coger la garra por lo tanto este será x3 y 3 va en esta dirección z3 sale perpendicular hacia el plano lo mismo que z0 y en ese caso ¿cómo me queda numéricamente esta matriz? pues numéricamente esta matriz va a quedar sustituyendo estos valores en la expresión genérica para ese caso particular va a quedar con la siguiente estructura primera columna físicamente ¿qué representa la primera columna? pues representa la proyección de x3 en el sistema de referencia de 0 por lo tanto x3 coincide con x0 su proyección va a ser va a tener componentes a través de los cosenos directores 1, 0, 0 el eje y3 va a coincidir con el eje y0 por lo tanto su proyección a través de los cosenos directores será 0, 1, 0 y z3 va a coincidir con z0 por lo tanto su proyección a través de los cosenos directores entre z3 con respecto al sistema de referencia 0 va a ser también 0, 0, 1 en este caso vemos que es la matriz identidad lo que estamos es confirmando que no hay cambio de orientación entre la referencia 0 y la referencia 3 de hecho es así tiene la misma orientación y lo que tenemos abajo siempre son tres ceros y un 1 y aquí lo que vamos a tener esta es la distancia a sub 1 esta es la distancia a sub 2 y esta es la distancia a sub 3 lo que tendremos en la última columna es el vector de posición que describe la posición del origen a sub 3 posición absoluta expresada de sus componentes en el sistema de referencia 0 ¿qué cantidad tengo en el eje x0? cantidad positiva a sub 3 ¿qué cantidad tengo en el eje y sub 0? pues tengo la suma de a sub 1 más a sub 2 y como no se mueve en el eje z coordenada nula estamos confirmando el resultado que matemáticamente lo hemos hecho visualmente que matemáticamente sustituyendo los números tita 1 90 grados tita 2 0 grados y tita 3 menos 90 grados nos debería salir con la estructura general de la materia de transformación homogénea del robot cualquier otra configuración que nos planteemos véase por ejemplo otra configuración que voy a dejar como ejercicio para dibujar y comprobar es la siguiente se puede calcular para cualquier valor pero valores sencillos múltiplos de 90 grados por ejemplo si cogemos tita 1 0 grados tita 2 le damos un valor de 90 grados y tita 3 menos 90 grados esta configuración se puede dibujar fácilmente como he hecho yo en este robot simbólico y comprobar el resultado analítico que me queda sustituyendo los valores de esas tres articulaciones por lo tanto ya hemos estudiado la cinemática directa del robot que era el objetivo de este ejercicio para este robot no redundante con 3 grados de libertad que se mueve en el plano del dibujo y eso sí aplicando aplicando la notación de Navid-Hattenberg la notación de Navid-Hattenberg que hemos descrito en vídeos anteriores eso es todo gracias